En el capítulo 5, versículo 4 Es decir, la palabra del Señor Cuando a Dios haces promesas No tardes en cumplirlas Porque Él no se complace De los insensatos Cumple lo que prometes Siéntese Miren hermano, en esta hermosa mañana Ya que estamos ya en el 2017 1 de Enero, ¿verdad? Como que nada, ya estamos en Enero 1, 2017 Oye hermano, siempre recalgo algo A veces cuando tenemos una lucha O las personas que cuando vienen a Dios Les prometen algo Les vamos a dar un ejemplo Cuando alguien que esté enfermo Algún hijo de alguien que esté enfermo Le dice a Dios Señor Si me los amas Yo Te busco Y si me los amas Yo valoro el ministerio De ese modo Yo no sé cuántos han hecho sus votos con el Señor Ningún Miren su servidor Miren su servidor Yo me acuerdo Eso me estaba acordando Porque Ese tema Lo tenía Desde hoy Solo Y yo Iglesias 3 Todo Lo realicé Ustedes ven Ahora Y me acuerdo Yo hace En 2015 Se parece No sé si estoy mal Cuando Hermano Antonio No sé si Hermana Fabiana Si lo recordarán También Nuestra hermana Tora Yo los llamé De la manera madrugada No sé qué era ese día Cuando se habían asaltado Habían tirado Hermana Fabiana Que hasta los bomberos También llegaban Y Hermana Fabiana Quedó con un choc Tervioso A la hermana Se lo cuenta Y no pudo hablar Así quedó No sé Y le digo Adiós Señor Bueno Este es uno De los Procesos Para Señoración Hacia algo Mire hermano Se complicó Manajuana No sé Quién más De sábado Pero sí estaba Agra Quién es con Dijo Señor ¿Qué está pasando? Yo en tu cielo ¿En qué? Óigame ¿En qué te he cumplido? ¿O qué he hecho Yo lo he cumplido? Recuérdeme Señor Si yo he hecho duda Por eso Yo lo he cumplido Con mis palabras Son Dios Pero quiero La sanidad De mi esposa Mis hermanos Esto recordaba Y venía en mi mente Porque dije yo La de la tumba Que ya quedó Va Inmóvil Y la hermana Le daba Un ratito Algo caliente Pero No podía Porque ella tenía No había Fuerte Dice hermanos Luego En serio Pero decía Señor Señor ¿Qué? ¿En qué he cumplido Yo? Dice la Biblia Cuando a Dios Haces promesas Cumple ¿Qué es una promesa? La promesa Es un voto Según el significado El diccionario Es un contrato O un cumplimiento De una condición ¿Ves? Esa es la promesa O sea A veces Tú vienes a Dios Levantas Tu oración Por las necesidades Que he presentado Muchas veces Yo vengo Y digo Señor Gracias Por el poco Algo a Dios Hay gente Que escondia Sus hijos Señor Y si Tú me salas Amigo Tienes cuenta Que te voy a servir Pero a los pocos días Cuando La sanidad Dios la dice Nos olvidamos De los votos Que hemos Sentido Dice El significado Del contrato Que es promesa Es un contrato Oiga No se le voy a olvidar Yo no sé cuántos Han hecho promesa En el 2016 Es un contrato O un cumplimiento De una condición Se da cuenta Condición Cumplimiento Del contrato Entonces Estoy Obligado A cumplirle A Dios Imagínense ¿Por qué? Estoy obligado A cumplirle A Dios Yo les quiero Hacer una pregunta ¿Cuántos De los que estamos Acá Dios no le ha cumplido A usted? Dios Cumple No es como el hombre El hombre Se olvida El hombre Al hacer conto El hombre Se hace loco Incumple La palabra Pero Dios No Él la cumple A su nombre Entonces Por eso dice Estoy obligado A cumplir Más Si Dios Ya cumplió Imagínense O sea Dios cumplió La parte Del trato Y la Biblia Es clara Que usted dice Cuando a Dios Haces promesas No tardes En cumplirlas Porque Él Él no se complace De los insensatos Cumple Lo que prometes Entonces Esta es la reflexión En el 2016 Reflexionemos Hermano En los 365 días A veces Negamos Nuestra fe Otros Negaron El servicio A Dios Otros Negaron Su perseverancia Porque tuvieron Obstáculos Porque usted Tuvo lucha Porque usted Tuvo prueba Dijo Bueno Por favor Ya estoy en la lucha En la prueba ¿En qué? Y cumplió Hagamos la reflexión Año 2016 Quedó En el olvido En el pasado Hoy Nos presentamos Delante de Dios 2017 El primer día Del primer año De 2017 ¿Sí o no? Hoy es el segundo día Domingo Muy domingo Ya Ya comenzado Y dormido Ya quedó Désselo para Seguimos Tienes para Él Ya quedó En el 2016 Se canceló Hoy Dios te dice Quiero Nuevos Comienzos Nuevos Principios Por eso ¿Cuántos Queremos Empezar Bien Este año Hoy si ya puedo Decir Este año Ya estamos En el 2017 Ya estamos Sobre La tierra Sobre Él Pisando Esta tierra El año El año 2017 No podemos Detener el tiempo Nadie puede Detener el tiempo El tiempo Es el tiempo Y se está cumpliendo El propósito De Dios Es que el hombre Cumpla Cumpla hermano Por eso dice La palabra De Dios Cuando a Dios Haces promesas No tardes En cumplirlas Yo no sé hermano Dios conoce Tu corazón Dios conoce Tu mente ¿Cuántos Le fallaron A Dios? En pecados En errores En totalmente En ignorancia Pero hoy Dios Quiere Hombres Que se perfeccionen Hombres Con conocimiento Dios quiere Hombres Que le agraden Con el entendimiento Por eso dice Santiago El que es Falto De sabiduría Que le pida Dios A su nombre Dios le dice A Salomón Pida Lo que quieras Salomón Le dice Quiero Sabiduría A su nombre No pidió Riquezas Pero Dios Dice Por cuanto Me has perdido Sabiduría Te añado La riqueza Porque es Un principio Amado El principio De Dios Si no lo conocemos Y lo estamos Aprendiendo En estos Dos mensajes Aprender A tener El conocimiento De Dios Yo voy a empezar En 2017 Con el conocimiento Yo voy a empezar En 2017 Con el entendimiento Yo voy a empezar En 2017 Con la sabiduría Por que la sabiduría Porque Dios Nos expone De lo alto La bendición Cuando recibamos La bendición A su nombre ¿Quién es el que vive Hermanos? Cristo Por lo que usted decía Es un contrato O cumplimiento De una condición Y estamos Obligados A cumplir Hermanos ¿Por qué? Porque el cumplimiento Y el contrato No lo hace usted Con el hombre Sino con aquel Que pone Su ojo Divino Dios no puede ser Mordado Hermanos Empezamos bien Este año 2017 Las puertas Están abiertas No manches Hoy No manches Este año Hoy es el primer día Consagres Así como hoy Se está consagrando Siga la consagración Permanezca la consagración Permanezca la siembra Siga sembrando Para cosechar ¿Me entiende? Y se empieza bien En 2017 Y va a terminar bien Para empezar En 2018 Bien Eso es lo que hacemos Todos los años Hermanos Reclasar Los mensajes Que damos A finales De cada año Y al principio De cada año Es dar a conocer Que empecemos bien Y terminamos bien ¿Cuándo es? Siga diciendo Eclesiastes Ahí mismo En el 5 Baje para abajo Mejor dice Es Que no prometas Y no que Que prometas Y no cumplas A su nombre ¿Por qué hermano? La Biblia ¿Quién escribió Esta carta De este libro? Salomado El sabio El sabio Depiende Dice Cuando tú vayas Dice Es mejor Que no prometas Y que prometas Y que no cumplas Dice ¿Por qué? Hermano Porque cuando nosotros Prometemos Y no cumplimos Perdone Ya estamos En problemas Porque el Contrato No lo hizo Con el hombre El hombre Le va a fallar El hombre Le va a incumplir Pero Dios Cumple Dios nunca Va a incumplir Nada hermano Entonces por eso Es importante Hermano Dejar claro Si yo vengo Delante de Dios Y trato de Comprometerme Con Dios Lo tengo Que hacer Bien Bien ¿Por qué? Porque Dios Es divino Dios Es santo ¿Cuánto lo creen? Números Treinta En capítulo Treinta Dice Cuando Alguno Hiciere voto A Jehová O Hiciere Juramento Ligando Su alma Con obligación Y no Quebrantara Su palabra Dice Hará conforme A todo Como dice Oiga hermano A todo Lo que salió De su boca Dice Será cuenta Ese es el problema Miren hermano Que cuando nosotros Venimos Y le ponemos A Dios Y lo cubrimos Entonces por eso Es importante Hermano Aprender Aprender ahora Aprender Aprender 2017 Aprender a decir Gracias A su nombre Si hermano Gracias Hay luchas Hay pruebas Gracias Señor Si porque a veces Hermanos Nosotros Venimos Y exponemos Algo a Dios Miren Usted Dice Por ejemplo Expone A su hijo Veo que está Haciendo ahí Que Dios Venga Y que se lleve A su hijo A su nombre Alguien que trabaja Tiene un vehículo Y dice Ama por mis vehículos Que no voy a la iglesia Tenga cuidado Le va a quitar el vehículo También A su nombre O no dice Ama que por mi trabajo No cumple por su trabajo A su lado Se vacanza y trabaja A su nombre ¿Me está entendiendo? Gloria Entonces la Biblia No miente hermano Eso dice aquí la Biblia Cuando alguno Hiciere voto a Jehová O hiciere juramento Ligando su alma Con obligación No quebrantará Su palabra Dice Mire Hará conforme A todo Lo que salió De su boca A su nombre ¿Cuánto lo cree? Sigue diciendo Deuteronomio 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 23 21 Cuando haces voto A Jehová tu Dios No tardes en pagarlo Dice Porque ciertamente Lo demandará Jehová tu Dios De ti ¿Y qué dice? Si tenía pecado A su nombre ¿Se da cuenta? Gloria a Dios Aleluya Algo que tú no cumplas Se convierte en Pecado Es un delicado hermano El pecado Por eso está Por eso está claro Dice Es en 23 21 Cuando hagas voto A Jehová tu Dios No tardes en pagarlo Porque ciertamente Te demandará Jehová tu Dios Y en ti Sería Pecado ¿Se da cuenta? El pecado En no cumplir Entonces por eso te decía Te pongo un ejemplo Gloria a Dios Aleluya ¿Cuántos conocen Acerca de Ana Que era estéril? Sí Una mujer Estéril Y que hace voto Delante de Dios Les hago una pregunta ¿Ana cumplió? Sí Oiga lo que dice Primera de Sabuel En el capítulo 1 Versículo 10 Dice Ella dice Con amargura del alma Oró a Jehová Y lloró Abundantemente Hizo voto Diciendo Oiga pues hermano Lo que dijo Ana Diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares Mirar a la aflicción De tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidares De tu sierva Dice Sino que tú Dieres a tu sierva Un hijo ¿Qué le estaba pidiendo Ana? Porque ella era No podía tener hijos Pero le dice a Dios Se postra al altar ¿Qué dice en el 10? Ella estaba Llorando Con el alma Lloró Dice Abundantemente Y le dijo Si tienes a tu sierva A tu sierva Un hijo Varón Mira hermano Hasta le pidió Que sea hombre Varón Dice Yo Dedicaría a Jehová Todo Los días De su vida Y no pasará Navajas Sobre su cabeza El 12 Mientras Ella oraba Largamente Delante de Jehová ¿Quién estaba Observando? Elí El sacerdote Observaba Lo que Ana Estaba Exponiendo Se da cuenta Pero esta mujer Según la Biblia Te pongo como ejemplo Esta mujer Cumplió Delante de Dios Le dijo Señor Jesús De ser Quiero un hijo Y quiero que sea Hombre Imagínense Le puso la condición La pregunta Es ¿Cuánto de los que estamos acá Le ponemos condición a Dios? ¿No vivieron hoy? Señor Señor Yo quiero un caro Último modelo Que sea así Que sea allá Que sea Coñal Para la silla ¿Usted no le condiciona a Dios? Gloria a Dios Los jóvenes Le ponen condición Para tener Una novia O un jejo Señor Si es rumia ¿Qué? Condición Le pone a Dios ¿Y se acuerda El problema? Que nosotros Lo cumplimos El cumple El cumple El cumple El deseo De tu corazón El cumple El deseo De tu alma Eso es lo que hizo Dios Con Ana Dice Nos vamos Al 20 Y aconteció Dice Que al cumplirse El tiempo Mire Después de haber Concedido Ana Y dio a luz A un hijo Le puso Por nombre Samuel Ahí está Samuel Y diciendo Por cuanto Le pedía A Jehová Dice Subió El varón Con toda Su familia Para ofrecer A Jehová El sacrificio Acostumbrado Y su moto Se da cuenta Pero Ana No subió Si no le dijo A su marido Yo no subiré Hasta que el niño Sea destestado Para que yo lo lleve Y sea presentado Delante De Jehová Y que se quede Ahí Para siempre A su nombre Se da cuenta Cuida hermano Les quiero contar algo Cuando yo empecé El ministerio En el 2005 A Dios Gracias Venimos nosotros Y buscamos A Dios Empezamos a buscar Y cuando Nos dimos cuenta Dios nos da El ministerio Y cuando Nos da El ministerio Nos asustamos Y nosotros Yo decía Pastor yo Yo empezaba A negar Pastor Si llegaban Los siervos Dice Usted va a ser Pastor Dios me guarde Dice Así Y mira Donde estamos A ver Lo que Dice Yo contaba Un testimonio Su servidor Y haciendo Cristiano Y predicador De la palabra Hermano Me bauticé Un año Después ¿Y sabe Que decía Dios? Que yo ya Estaba bautizado Así como Lo digo Eso decía Dios Ya estaba bautizado Imagínense Hermano De donde Dios Nos sacó Y de donde Dios Mire Acá Yo recuerdo Algo Les quiero Contar algo Hay un Pintor Me contó Algo Hace Eso lo supe Hace unos Tres 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 Meses Tal vez O seis Meses Si no estoy mal Me dice Que él Llegaba mucho A zumpando Al desierto Zumpando Y siempre Llegaba a la mujer Porque la mujer No podía Tener hijos Era Estéreo Pero ahora Dice Él A Dios Gracias Hace 20 Años Que yo Clamé Tengo Dos hijos Después Que los médicos Desean Que a mi mujer No podía Tener hijos Bien Pero ahora Les quiero Contar Me cuenta Él Me cuenta La esposa Y me dijo Mire Cuando yo Lo mido A usted Yo digo Dijeron Los dos Como es Dios Y por qué Le dije Yo no sabía Eso Porque yo Me acuerdo Me dijo Que su mamá Viajaba mucho Para zumpando Y allá Ella oraba Ni sabe Cuál era La oración De ella Señor Yo quiero Que mis hijos Sean cristianos Que sean Cierros Tuyos Predicadores Imagínense En qué problemas Nos estaban Metiendo Cuando metieron En problemas A su nombre ¿Me entendió? Cierros Hay Clamor Que dice Ana ¿Qué hizo? Samuel Sin darse cuenta Ana Clamó Era la Promesa De Dios ¿Dónde le llamamos? Aquí quiero Llegar Usted es Promesa De Dios ¿Quién no sabe Si su abuelo Tatarabuelo Lo expuso A Dios Y se lo entregó Y dijo Mis nietos O mis nietos Van a ser Predicadores No sabemos La historia A su nombre ¿De acuerdo? Aquí no estamos Por gusto Hermano Aquí no estamos Porque queremos Sino porque Hay una Exposición Que se hizo Antes Según la historia De lo que Ana Acá La Biblia Menciona Y dice Hermano Que Ana Expuso La petición A Dios ¿Se da cuenta? Puso el voto La promesa Y le dijo Yo soy estéril Si se complace Tu siervo Le dijo A complacerme A tu sierva Y a tener un hijo Yo te lo prometo Y yo cumplo Le dijo O sea Ana le puso Condición a Dios Le pidió Hijo varón Imagínese Ahora la pregunta es ¿Cumple Dios O no cumple? Dios cumple Se da cuenta ¿Qué esperamos Nosotros Para el año 2017? ¿Apudencia? ¿Predicción? ¿Prosperidad? ¿Restauración? ¿Cuánto lo creen? Porque es la promesa De Dios Yo siempre he dicho Algo hermano Dios es Dios Y sigue siendo Dios Lo creen o no lo creen Eso lo dice la Biblia Ponte hermano Sigue diciendo El 20 Dice 21 Después Después subió Subió el varón Bueno ya se lo leí El 22 Pero Ana subió Dijo a su marido Yo no subiré Porque es la promesa Hermano Hay un voto Y dice Para que lo lleve Y sea presentado Delante de Jehová Y se quede allá Para siempre Es que Él le puso Una Promesa A Dios Y quien fue Samuel Ahí está Profeta Profeta La cuenta Aquí tenemos a dos Samueles Samuelito y Samuel La promesa Hay promesas hermanos Entonces hermanos Aquí quiero llegar Es Ana cumplió Su promesa Entonces Cumplamos Nuestra promesa Hermano Si nosotros cumplimos Dios va a cumplir ¿Entienden? Dios va a cumplir Y eso lo dice acá Génesis 28 Seguimos ¿Cuántos ya se quieren ir? Yo miro que si estamos Para sacar otro culo Ya se están asustando Los hermanos Génesis 28 Cuando lo tenga Dígame En el 20 Dice Mira hermano Jacob votó Dice Diciendo Si fuera Dios Conmigo Y me guardara En este viaje Que voy Y me diera Pan para comer Y vestido Para vestir Y si volviera En paz A la casa De mi padre Jehová Será mi Dios A su nombre Y dice Y esta piedra Que he puesto Perdón En señal Será casa de Dios Y todo lo que me diera El 10 Apartaré De ti Miren Jacob Le dice A Dios Si tu me guardas Si tu vas Conmigo Si tu me dieras Mi vestuario Si tu me alimentaras Dice Y si yo Tengo paz En mi camino Y así como Me voy Regreso En paz Que le dice A Dios Le puso Condición Va Jehová Será mi Dios Pero le puso Condición A Dios Y eso es lo que Hacemos nosotros Hermanos A su nombre Amén Dios Cuando le ponen Condición A Dios Sinceros Usted le pone Condición A Dios Señor Si usted Me da Señor Si usted Me da Señor Yo quiero Esto Señor Yo quiero El otro Eso es Ponerle Condición A Dios Hermanos Usted Le está Pidiendo Ah Pero como Dios Es misericordioso Dice Esto es Tuyo Esta es Tu bendición Se me Entiende Hace lo que Le dijo Le hizo A Jacob Jacob Le dio Todo Pero le Dice Si me Guardares Jehová Será Mi Dios Vaya Y ahora Dice El 22 Esta Piedra Que he Puesto Por señal Será Casa De Dios Será Cuenta Jacob Le dice A Dios Esta Será La Congregación O será Tu Casa Lo puso Y se Lo expuso A Dios Como un Voto Delante De Dios Mi hermano Yo no se Cuanto De los que Estamos Acá Hoy me Quiero Meter Con usted Su Perseveranza Dice Dice A Dios Señor Si me Levantas Como evangelista Yo todos Los días Voy a Estar En la Casa De Dios Señor Si me Levantas En el Campo Todos los días Voy a Estar Ahí Se Lo Dice O No Se Lo Dice Yo Si Yo Creo Que Se Lo Dice Se Lo Pune A Dios Si Me Levantas Para Cantar Ahí Voy A Estar Como Ya Lo Levanto Para Cantar Ya Divina El Punto Solo Cuando Levanto El Bien Hecho Aleluya Solo Cuando Aparece Levanto Un Previle No Levanto No Hermanos Aleluya El Hombre Tiene Que Estar Agradecido El Hombre Tiene Que Salir Su Agradecimiento Aleluya Eso es lo que Estamos Tratando De La Reina En el San Agradecidos Si No Hay Agradecimiento Yo Soy Un Hombre Mal Agradecido Con Dios ¿Me Quien? Eso Es lo que Dice La Biblia Entonces Cacón Ahora Nos vamos A ir A Génesis Para que Le Entendamos Está Corto El Mensaje Hermanos Estoy viendo Que me Estoy Yendo Rápido Génesis 31 13 Oiga Mire Hermano Mire 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 Lo que Hace Dios Yo Soy El Dios De Betel Donde Tú Ungiste La Piedra Que Hizo Jacob En Génesis 28 Nos Habla Que Él Hizo Una Promesa Y Luego Hizo Por Señal Que Ungió Una Piedra Y La Ocultó Él La Ocultó Me Imagino Jacob Se le hubiera Olvidado Él Dijo Dios Se le Olvidó Como Muchas Veces Nosotros Hacemos Nos hacemos Los Loquitos Dice Dios No se Acuerda De Que Le Recuerda Dios A Jacob En Génesis 31 Oiga Yo Soy El Dios Betel Donde Tú Hujiste Oiga Donde Tú Hujiste La Piedra Dios Se lo Dice Y Donde Hiciste Un Boto Dice Levántate Ahora Y Sal De Esta Tierra A Tu Nombre Da Cuenta Jacob Ya Se había Acomodado Hermanos Él Digo Que Estoy Bien Que Hace Dios Le Hace Recordatorio Hermano Como Nos Recuerda Dios A Nosotros Los Votos Alguien Que Me Diga Como Dios Nos Recuerda Nuestros Votos Nuestro Cumplimiento Que No Hemos Cumplido Como A Traves De Pruebas Usted Le Digo Adiós Señor Y Digo Dios Y Cuando Vino La Prueba La Lucha Señor Hoy Si Hoy Si Te Había Fallado Pero Hoy Ya No Te Voy A ¿Cómo Nos Recuerda Dios A Través De Pruebas Señor Por Eso Usted No Se Asuste Cuando Hay Pruebas Y Luchas Solo Diga Señor Te He Fallado O Hay Una Bendición Más A Su Nombre No Se Asuste Se Acuérdala Como Recuerda Dios A Jacob Le Dice Yo Soy El Dios Donde Tú Gistes La Piedra Y Donde Hiciste Un Boto Le Dice Se Lo Recordó O No Cree Usted Que El Señor Se Lo Olvidó A Dios No Se Olvida Nada Hermano Él No Duerme Él Está Despierto Las 24 Horas Del Día Él No Duerme Hermano Usted Está A la Una Dos De La Mañana Yo No Sé Cuántos Acá Un Principio Han Dicho Señor Yo A la Una Voy A hacer Los Votos Las Promesas Pero Hoy Porque Como es Perezoso No Lo Está Haciendo Va A usted Se Le Olvidó Pero Dios Se Lo Va A recordar No Tenga Pena Hace No Si Hay Gente Que Se Acomoda Eso Es Lo Que Estaba Haciendo Jacob Entonces Le Dice Levántate Ahora Y Sal De Esta Tierra Vuelve A La Tierra De Tu Nacimiento Se Da Cuenta No Se Le Olvidó A Dios Hermanos Al Hombre Se Le Olvida Todo Pero Dios No Entonces Hermanos Tenemos Que Tener Temor Hacia Dios Hoy Mire hermano Perdón Discúlpenme En el Cristianismo Hay Mucha Pobreza Así es Como Hay Mucha Gente Enferna Hay Mucha Gente Que Tiene Problemas En el Cristianismo Es Bueno Para que Me entiendan Mejor Es Cristiano La Persona Pero Tiene Problemas ¿Con qué Cree Usted? Mire Hermano Se Ha Perdido El Temor La Gente Promete La Gente Hace Votos Y Dice Bueno Todo No Se Me Olvidó No No Es Que Se Olvidó No Hay Temor De Dios No Hay Temor Hermano Mira Esta Gente Ana Jacob Elías Los Profetas Del Antiguo Testamento Y Aún Personas Que Le Servían A Dios Y No Profetas Tenían Temor Cumplían Con Dios Ellos Prometían También Dios Cumplía Pero Pero Nuestra Actualidad Dos Te estoy hablando Dos mil años Para acá Desde Jesucristo Para acá Discúlpeme Dentro del Cristianismo Hay mucha Gente Pobre Si o no Si o no Se llama Organistas Hay mucha Gente Con Problemas Pero Por qué Cree usted No Estamos Cumpliendo ¿Me está Entendiendo? No hay Cumplimiento De las Promesas De Dios Si porque Ejemplo Mi hermano Les voy a Contar Hace poco Conocí a un Joven Vino Ya sé Usted va a Saber De quien Estoy Hablando Vino Activado Y Dios Le mando Por acá Me dijo Muy bien Si puede ¿Les quiere Ser Dios? Si Quiero ser Músico Le dimos La oportunidad Al acá Y le dijimos Que el bajo Y no lo hizo Y dice Él Que había hecho La promesa Con Dios Y que Dios Aquí lo había Mandado Bueno Eso fue Lo que Desuché Y hace De poco Me dice Mire Que yo había recibido Una poesía Allá Donde yo vivo Mi tierra Y me voy a regresar Porque allá está La bendición Me parece Si usted cree No le habló Está bien Vaya Me dice ¿Está entendiendo? Aleluya La gente hace Votos La gente hace Promesas Y no sabe Ya ni se acuerda Lo que hizo Si es Allá O es aquí No sabe Ni de aquí Ni de allá Ni de allá Como que Dios Mire Dios Es un Vente ¿De qué nos vamos a engañar? Usted se va a Rusia Ya está Dios Usted se va a Israel Ahí está Dios Usted se va a Israel A Dios Usted está aquí Está Dios Amén Aleluya Si no Dios es Dios Y sigue siendo Dios Dios no es chiquito En un lugar Y gane En otro No hombre Dios siempre es grande Aleluya Dios es inmenso Dios es dueño De la plenitud Aleluya Aleluya Se da cuenta Mire Dios Oiga Dice que Se conoce A las estrellas Y las llama Por sus nombres El hombre Es preocupado Porque pasó El ¿Qué es lo que pasó? Hasta el hoy No sé qué Dios le dice Le mencionó Bueno Muchos A ustedes Les toquen Asustar allá Dios puede Estudir Al mundo En paz En segundos Hermanos Aleluya Segundos No sé Ya llevo hace días Me estoy en el mundo ¿Me está entendiendo? Sí Entonces Mi cumplimiento es Cumplir con Dios Buscar a Dios Perseverar Vivir mi santidad Vivir mi obligación ¿Por qué? Mi principio Buscar primeramente Al reino de Dios Y su justicia Y todo vendrá Por ahí No hay vuelta de hoja Hermanos Principio Dios Si pongo la mirada En el hombre Pongo la mirada En mi trabajo Pongo la mirada En mi mujer Estoy perdido ¿Me entienden? Mi principio Es Dios Lo blanco Perfecto Es Dios Y nadie La tiene que meñar Y eso lo dijo El apóstol Pablo ¿Quién podrá separarme En el amor de Cristo? Aleluya ¿Quién? Nadie ¿Se acuerda? Pablo lo expresó ¿Quién? Me va a quitar El amor de Cristo ¿Se da cuenta? Entonces hermanos Cumplamos Entonces Esto es un recordatorio Porque en 2016 Se nos fue hermanos Ya no se preocupe Por el 2016 Preocúpese Por el 2017 Y viva su presente Para que su futuro Sea de benísimo No piensen en su futuro Porque mucha gente Lo piensa en pensar En su futuro Y su presente Todo desordenado Hay pensando en el futuro No hombre Pensemos en el presente Limpie su presente Ordenese en su presente Viva su presente En la santidad Y Dios Le hará su futuro Amén Aleluya Eso es lo que leemos En su corazón Hermanos Hagamos la voluntad De Dios Y cumplamos Con Dios Porque eso dice La Biblia Entonces Hermanos Te dije En nuestra actualidad Se ha perdido El temor A Dios Y eso es lo que Está pasando No es que el hombre Se haga el tonto Ni el loco Ni el ignorante Sino que nos está faltando Temor Y si tenemos temor Cumplimos Obedecemos Y somos agradecidos Con Dios Vamos a orar Y vamos a santificar Los alimentos De esta hermosa hora Ya que vamos a A realizar Lo que es también La Santa Cena Hermanos De esta hermosa hora